Yo ando con un combo que no juega Bits by not, no more, cheers Dex Music, vamos allá Ay, ando en la grave Los cristianos no están dando break Ay, never gonna be afraid Ay, 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 ay On fire, la iglesia está on fire Mi gente está on fire, la familia on fire Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba Se levantó de la tumba, zumba, zumba On fire, la iglesia está on fire Mi gente está on fire, la familia on fire Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba Se levantó de la tumba, zumba, zumba Se te pone en la piel de gallina cuando tú me escuches Es que aporte una gloria que tu cate no se enruche Conte unos lentes y yo te me pego Que frenamos brillante en tu bloque más feo que tengo Mi problema se lo entrego, mi corazón se lo entrego La iglesia donde me congrego, que hablamos en lengua parecemos griegos Bendición donde yo llego, y si no puedo delego Me meto al fuego y no me quemo, me puedes llamar andar poca vez nego El papa upa, predicando mi gente se agrupa Mi modelo nunca va a ser too bad, mis pecados no se ven con lupa Shhh, un palumpa, cierra la trompa, no me interrumpa Tú suenas bien solo en Tumpa Tumpa y aquí no negamos a Cristo nunca On fire, la iglesia está on fire, mi gente está on fire, la familia on fire Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó de la tumba Zumba, zumba, on fire, la iglesia está on fire, mi gente está on fire, la familia on fire Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, zumba, zumba ¿Qué es lo que tú estás diciéndome rapper? Tus palabras toditas son de papel Llegan los cristianos pa' que te empapes del real hip-hopper, pa' que no te trapen Pa' pera, pa'l pipiri, pa'u 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 pa'u, pon en mano chuchua, chao, au Llego el tren y viene cargado, con pila y bendiciones pa'l que está ro, chao No veo al G.B. Joe, G.B. J. Joe, tú sabes que funky town es mi sello Deslumbrante como off the stage, yo, ten cuidado si se te rompe el cuello No pueden llegarme, no pueden frenarme, Jesús está conmigo, dime quién va a pararme Corriendo en la voz como si es tú un examen, Jesús en la crua a mí me puso a buscarme El Papa Upa, predicando mi gente se agrupa, mi modelo nunca va a ser too pat, mis pecados no se ven con lupa Umpaloompa, cierra la trompa, no me interrumpa, tú suenas bien solo en Tumpa Tumpa Y aquí no negamos a Cristo nunca On fire, la iglesia está on fire, mi gente está on fire, la familia on fire Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, zumba, zumba On fire, la iglesia está on fire, mi gente está on fire, la familia on fire Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, zumba, zumba